¿Cómo fueron los cultos del hogar, de la polis y del país en Grecia Antigua? Los cultos eran uniformes y en ellos participaban todos los griegos. Los sacerdotes no eran considerados intermediarios entre las divinidades y los mortales, sino magistrados con la función de organizar los cultos y administrar los templos. Había cultos domésticos, públicos y panhelénicos. El culto doméstico era practicado ante un pequeño altar en el que se mantenía encendido el fuego sagrado. Oficiaba al padre de familia y los ritos consistían en ofrendas, oraciones y libaciones a los antepasados y a Estia, la diosa del hogar. El culto público se rendían a los dioses patrones de cada polis, se celebraban frente al templo dedicado a cada uno y consistían en procesiones, danzas, himnos, ofrendas y sacrificios de toros, ovejas y otros animales. Estos debían tener el mismo sexo que la divinidad y ser de color claro para los dioses del cielo y de color oscuro para los dioses del infierno. Las ofrendas consistían en primicias de cosechas, aceite, vino y miel. Los cultos panhelénicos, pan igual todos, se conocen con este nombre porque en ellos participaba gente de todo el ámbito griego. Consistían en ofrendas y sacrificios que se hacían a los dioses más populares en lugares llamados santuarios. Los que atraían más creyentes eran el de Pebo, Apolo, en la ciudad de Delfos, y el de Zeus, en Olimpia. Las fiestas panhelénicas más brillantes fueron las dedicadas a la diosa Atenea, patrona de Atenas, las de Dionisos y los Juegos Olímpicos.